¿Qué es la tecnología de la carga externa en muchos deportes? ¿Qué es la tecnología de la carga externa en muchos deportes? ¿Qué es la tecnología de la carga externa? ¿Qué es la tecnología de la carga externa en muchos deportes? ¿Qué es la tecnología de la carga externa en muchos deportes? ¿Qué es la tecnología de la carga externa? De una respuesta fisiológica del organismo a cómo está respondiendo a lo que está sucediendo en ese entrenamiento o competición. Y para eso está la banda de la frecuencia cardíaca, que es colocársela en el pecho. Cada dispositivo va vinculado exclusivamente con la pieza que detecta y registra la frecuencia cardíaca. De esa manera, por eso se identifican con números así y siempre va a captar la frecuencia cardíaca de este dispositivo de quien lo lleve puesto y no se mezcle con cualquier otro compañero o compañera. En deportes colectivos puede suceder mucho que esté cerca y de esa manera garantizamos que son los datos de la persona que lo lleva puesto. Esto es el maletín donde se guardan, se transportan, se cargan las baterías y se descargan los datos de los dispositivos. En este caso aquí hay 10 unidades, pero podría haber más. Viene el dispositivo y la pieza de la banda, la frecuencia cardíaca con cada uno de ellos que están vinculados y todos los sistemas de cables necesarios para poder cargar y descargar la información. Como veis, una vez que enciendo cualquiera de estos dispositivos, como por ejemplo estos dos, me aparecen en la pantalla. Y en ellos puedo ver cómo está la carga de batería y cómo está la carga de memoria de información en cuanto a los datos. Que el maletín tenga este diseño también permite, obviamente, encender todos a la vez, apagarlos, limpiar los datos, descargarlos y una eficiencia en cuanto a... Este sería el dispositivo de GPS en sí como unidad, pues dentro hay acelerómetro, giroscopio, obviamente el propio GPS en sí. Una vez se enciende, te dice el número de dispositivo que es, que está registrando la señal de GPS con la luz azul, perdón, que está grabando con la luz roja y que está registrando frecuencia cardíaca con la luz verde. Que es necesario que esté en todos los dispositivos, todos los LEDs. Una vez colocado el peto, simplemente tenemos que comprobar que queda bien ajustado, que el dispositivo está bien fijo dentro, siempre en esta posición y a esta altura, porque está diseñado para ese tipo de registro. Como el dispositivo tiene giroscopio, va a detectar cualquier cambio de posición o de inclinación o de rotación en los jugadores o en los deportistas. Con lo cual, por eso debe ir bien posicionado y bien adherido. Para poder gestionar los datos que se recogen con el dispositivo y se descargan a través del maletín, tenemos un software a través del cual trabajar la descarga de dichos datos y el análisis de los mismos. Pero debemos conocer también que muchos de estos sistemas a día de hoy, bien acompañados de un soporte de nube, facilitan toda una subida de todos esos datos que se guardan en la que nos ofrece el sistema visualizar, por ejemplo, generar gráficas, el total de las mismas, cuántas son de alta intensidad, que se consideran por encima de 3 metros segundo cuadrado, la relación volumen-intensidad. El Excel que hemos exportado tiene este aspecto, un recopilatorio de las variables y después las variables agrupadas, tal y como habíamos visto que el software las organiza. Cuando elegimos cada una de las pestañas o agrupaciones de variables, nos las encontramos analizadas por cada una de las tareas que nosotros habíamos siempre categorizado. En las tareas de entrenamiento, la otra posible exportación de la que hablábamos, subir a la nube, podemos elegir el nombre de la sesión, fecha y cosas interesantes. Podemos indicar, bueno, el tipo de sesión que ha sido, agrupar o comparar nuestros entrenamientos y cualquier observación. Podemos, a través del software, analizar todo lo que queramos de todas las variables que gracias a todos los sensores recoge el dispositivo. Un ejemplo de jugadora, podemos elegir cualquiera de los sensores, los acelerómetros, el giroscopio, todas las variables de una sola vez, bien sea de un único archivo o como si aquí hubiese puesto un entrenamiento con 17, 18, 20 jugadoras o las que hiciesen falta. Hemos rápidamente lo analizado y tenemos aquí las variables distancia, aceleraciones, desaceleraciones. Desde aquí yo puedo exportarlo a Excel o a la nube. Pues esto es un poco el resumen de en qué consiste esta herramienta, esta tecnología de sistemas de GPS para el control de la carga de nuestros deportistas. Creo que es importante que lo conozcamos y dominemos porque hace unos años nos podía parecer una tecnología lejos de nuestro alcance por una cuestión económica o de novedad. Pero a día de hoy, como estudiantes, en el momento en el que estéis en un ámbito laboral, de seguro que os vais a encontrar, antes de lo que pensáis, más cerca de lo que muchas veces creemos, la disponibilidad y posibilidad de implementar esta herramienta, de tenerla, de usarla y de, por lo tanto, tener que conocerla y exprimirla porque la cantidad de datos y versatilidad que ofrece para el control de la carga externa y la hemos ido viendo a lo largo de este vídeo con el software y el dispositivo en sí y todo, es una oportunidad a dominar para poder ser mejores en nuestro campo laboral. Gracias.